Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Shalom hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 27 de abril del 2021, cuarto martes de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Pero Jesús les respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan. Del capítulo 10, versículos del 22 al 30. Continúa el texto dentro del esquema del buen pastor. San Juan nos presenta algunos detalles de las tradiciones religiosas judías. Sobre todo de las fiestas judías. Aquí en este marco, podríamos decir de diálogo, pero más bien es una interrogación que le vienen a hacer a Jesús para que explique la razón de lo que hace. El marco es la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta se instituyó una vez que los macabeos, estamos unos 133 años antes de Cristo. Cuando los macabeos expulsaron a los griegos, la guerra macabea que terminó con la expulsión de los griegos. Los griegos habían porfanado el templo, metieron sus ídolos, obligaron al pueblo a adorarlos, rechazando al Dios de la alianza. Una vez que se van o que corren a los griegos de Palestina, se hace una ceremonia que se conoce como la dedicación del templo. Quiere decir, consagrar el espacio violado, execrado por los griegos. Consagrarlo otra vez al culto del verdadero Dios. Y esta fiesta la celebraba Israel cada año, la dedicación del templo, que recuerda el triunfo de Dios a través de la guerrilla macabea, que expulsa a los griegos de Palestina. Este es el marco que nos presenta el Evangelio de San Juan. Si tú eres el Mesías, dítolos claramente. Dentro de ese marco de la dedicación del templo, la interrogación. Si Jesús se identifica a sí mismo como el templo de Dios. San Juan como que quiere hacer esta referencia. La dedicación del templo y el reconocimiento del verdadero templo que es Cristo. El templo de la gloria de Dios, la verdadera gloria de Dios que está en el nuevo templo, dedicado totalmente a entregar la vida por el rebaño confiado a Él. Jesús les responde cuando le preguntan, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo claramente. Jesús les responde, ya se lo he dicho, pero no me creen. Habla de la dureza de corazón. Después, Juan en este pasaje enlaza esta dureza de corazón de los que se han vuelto contra Jesús. Ahora Jesús presenta la bienaventurada figura del rebaño que ha escuchado su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. El nuevo templo, la dedicación del nuevo templo, el pastor que conduce al rebaño a la vida eterna. Claramente, las contraposiciones están aquí. Jesús revelado como el templo donde Dios revela su gloria verdadera, su rebaño por el que da la vida y los que se han quedado fuera. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Jesús ha resucitado. Podemos todos ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos. Nunca más separados.